aquí vuelvo otra vez vamos a hacer otra puntilla va a ser esta queda muy bonita son unos abanicos aquí es hilo cristal lo voy a hacer en hilo articela a ver que les parece me equivoqué aquí son 4 pilares y voy a hacerlo de 4 cadenitas en la pura esquina van a meter para fijarlo con un punto deslizado ya lo saben hacer la canasta nos volteamos y vamos a hacer aquí mismo a ver si caben son 16 pilares y la cama se caiga que va a ser aquí van 13, 14, 15, 16 si lo van a hacer con hilo articela aquí le dan 5 para que no quede apretadito bueno vamos a hacer ya lo he hecho en otros vídeos esto 1, 2, 3 vamos a hacerla de 4 y vamos a contar más o menos aquí le van a calcular que le salgan aquí vamos a hacer 3 y se volvieron aquí un punto deslizado 1, 2, 3, 4 punto deslizado y aquí llegamos 4, ahí le calculo esto es una muestra nada más ahí quedó queda así abierto bueno aquí vamos a hacer 3 y se voltean y vamos a hacer 3 y se voltean y vamos a 5 más o menos en cada uno no lleva vamos a meterle 6 3, 1, 2, 3, hago 4 cadenas una lazada llevo 6 aquí ahora en el que sigue aquí metemos si ustedes le quieren meter más pues le meten las que quieran no lleva una exactitud hay que darle vuelo al hilo aquí para que no se me caiga la cámara si supieran como yo tomo vídeo en una base donde pongo las cucharas ahí, ahorita se las voy a enseñar y luego 3 aquí mismo 1, 2, 3, 4 abrencamos al otro al otro arco si le meten por decir 6 traten de siempre de ser pares si meten 6 pues en el tercero van a poner si meten 8 en el cuarto van a meter el chicharón es la mitad espero que les guste el vídeo del del mantilito miren ahí quedó la puntilla ahora aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 es puro cálculo, yo la saco así puro cálculo porque lógico que no no quede igual que el hilo cristal ahí ahí quedó la puntilla si ustedes en el vídeo en otro vídeo que hice si ustedes pueden hacer esto miren aquí mismo si pueden hacer van a agarrar una lazada aquí miren si es con hilo artisela con hilo cristal no les va a quedar una lazada y juegan miren meten aquí van a juntar estas dos para que no batallen y ahí hacen un medio punto otra vez aquí mismo pueden hacer los medios puntos que quieran es jugar con el tejido chicas otra vez me vengo hasta acá pero juntando esto déjenme estirarlo un poquito sostengo para que no se me vaya a mover ahí está las sostengo las dos juntas ahí está las invito a que hagan la prueba con el hilo artisela miren queda muy linda esto no es nada complicado me voy a regresar un poquito desde aquí aquí ya pegué con un medio punto me regreso para hacerlo más lento meto medio punto jalo poquito van a detener aquí la hebra más o menos le van a calcular donde les va a llegar donde ustedes quieran llego aquí sostengo las dos juntas y hago mi medio punto es todo miren aquí queda un poco estiradita lo voy a hacer para que no batallen tanto flojito junto este es el efecto este no lleva una base abajo vuelven a estirar todo lo que quieran ya voy caminando con el tejido y vuelven a agarrar un cálculo ahí queda ese efecto nuevamente bueno voy a subir más puntillas que tengo pendientes con mucho cariño espero que les guste espero que les guste gracias gracias gracias